El otro caballo de 2 El otro caballo de 2 Eh... Entonces acá es el caballo de 6 poste en un motivo de caballo Me gustando tal vez traer el otro caballo de 2 por el cumbre el caballo de 2 o algo así no? No, podría ser, sí. No, no, caballo ese sí, sacate los pies. No puede estar tan mal. No sé, está mal ahora. A mí lo que viste, está muy fuerte. El caballo acá en realidad no es que está mal, porque me dejó el caballo medio raro, así que yo volví.